En Ventura Plaza estamos buscando la pareja ideal. Diez parejas asumieron el reto respondiendo diez preguntas. La pareja con más coincidencias ganará una noche especial. ¿Cuál es la primera canción que bailaron juntos o qué género se acuerdan? Que bailamos juntos así, reggaetón, en la discoteca Aruba. No la verdad, no me acuerdo. Reggaetón, en la disco. ¿Qué no le gusta comer? ¿Qué no me gusta comer? Así, pues generalmente me gusta comer de todo, pero no tengo preferencia. A ella que no le gusta café, no le gusta el café, no detesta. ¿Cuál fue el primer regalo que recibió de su novio? Unas flores con chocolate. Un bolso. ¿Cuál es el cantante favorito de él? ¿El cantante favorito de él? Este, ¿no es tu? Eh, pues Salifal, Califal, algo así. Es que son varios, él no tiene así preferencias y que sepa, le gusta toda la música. Yo me he de 10. ¿Cuál es tu tienda favorita de Ventura Plaza? Ah, el Estudio de Fe. No, es que se me... Eh, el Estudio de Fe. ¿Cuál es el plato de comida favorito de tu novio? Mmm, esto está como difícil porque le gusta de todo. Le gusta comer de todo. Le gusta la carne, le gustan los cortes de carne, que cena, entre término medio, tres cuartos. Ah, punta de anca. ¿Dónde se conocieron? Donde nos conocimos, en el trabajo. En el trabajo. ¿Qué lugar del mundo quisieran conocer juntos? Conocer juntos, a ver, pues él quiere viajar al exterior. Generalmente habíamos hablado de varios. Canadá, estábamos hablando de Canadá, de España, Europa, en fin. No, no lo hemos pensado todavía. ¿Cuál es la última película que vieron juntos? ¿Cuál es la última película que vimos fue de S-Men? Eh, hay, de Vin Diesel. No, no me acuerdo. No, no, no responde. ¿Y cuánto casa? Él cae. Eso es terrible, porque cuando los zapatos son chiquitos, 40, 41, dependiendo del zapato. Porque sabe que la norma de zapatos son muy diferentes. Eh, 42. En Ventura Plaza, estamos buscando la pareja ideal.